Esto me lo van a perdonar, no sé si es que el cachorro vaya para Roma o qué es lo que pasa. Miren, os lo digo de verdad, no se puede celebrar ni un día de San Fernando tranquilo. Nos hemos venido a FIBE y hemos encontrado una banda y una gofradilla, os lo digo de verdad. Sevilla es siempre Sevilla, es que así no hay manera, así no se puede. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Basas los campanilleros, la banda de la Cruz Roja de Sevilla!